La verdad fue muy lindo porque de hace mucho que no veía a los chicos de ese torneo, también ir y saltar y caer al agua era otra experiencia y era hermoso, ¿no? Bueno, estás en otra categoría, incluso dando quizás algunas ventajas a aquellos que practican en agua, ¿no? Sí, subí de categoría a la más alta con los mayores y competí con el mejor de Argentina y por suerte en plataforma le pude ganar y en tres metros, trampolín, él era mucho mejor y en un metro también, pero bueno, estaba con miedo, ¿eh? Él estaba con miedo, sí, ¿no? Sí, él estaba asustado. Bueno, llegó un competidor que le pudo hacer sombra. Sí, estaban todos los profesores, estaban enojados, porque como uno que nunca salte, venga y gane, es raro. Fuiste sorpresa. Y ahora, bueno, a pensar ya en otras competencias a nivel sudamericano, ¿no? Sí, por lo que me decía el profe, dice que clasifiqué al sudamericano de Chile de saltos ornamentales y vamos a ver cómo, cómo, si vamos a ir o no, pero... ¿Cuándo sería? ¿Cuándo? En abril, creo, en abril. ¿Queda poco? Sí, pero nos estamos enfocando en lo nacional ahora que viene de Camelática. Sí, sí, porque hay que clasificar al mundial. Sí, hay que clasificar a Japón y hay que poner pilas. Bueno, seguramente con tu tocayo Martín van a estar ahí. Sí, vamos a poner todo, vamos a hacer lo mejor posible. Desde comienzos del verano estamos entrenando. ¿Te das cuenta que ustedes a la Argentina le están dando un buen puesto a nivel mundial? Sí, creo que sí. Ahora, Luca Adorno, tuvimos tres finalistas, creo, y eso es un orgullo.